Recording in progress Ok Bien Y justo llegó Sí Se hacen esperar Y ahora que llega el senador Galilea Sí Vamos a iniciar esta sesión de su Les agradecemos la presencia Sabemos que es compleja Este momento del año En materia presupuestaria Vamos a iniciar esta sesión Escuchando a Antonio Rosas Para que nos pueda exponer Respecto a la ejecución de Presidencia de la República Ahí sí Muchas gracias Presidente Saludar a los miembros de la Comisión A los miembros de la Secretaría Y el equipo técnico Y agradecer el espacio Para poder informar sobre la ejecución presupuestaria De la Presidencia de la República El presupuesto de la Presidencia de la República Cierto Según la ley 21.640 Definió inicialmente Un monto de 21.986.239.000 pesos El cual se ha visto modificado en dos ocasiones Una primera modificación El 20 de marzo Por 357 millones En los ámbitos de cometidos funcionarios Y horas extraordinarias Por actividades presidenciales Que corresponden a una resignación Al interior del subtítulo 21 Significar un crecimiento presupuestario Y luego Una segunda modificación De mayor impacto El 18 de abril Por 1.024.968.000 pesos Cierto Como ajuste de deuda flotante Correspondiente a compromisos de vengados Al cierre del 2023 Que más adelante vamos a ver Ya se encuentran Ejecutados en un 100% Por tanto El presupuesto vigente Al 30 de junio Considerando los ajustes mencionados Es de 23.011.207.000 pesos Cierto A continuación Hay un gráfico Que permite observar La distribución del presupuesto vigente Cierto Donde se ve Ahí en azul El gasto en personal Es un 44% Bienes y servicios de consumo Un 29% Transferencias corrientes Un 19% Y así sucesivamente La próxima Por favor Ahora cierto Vamos a entrar de lleno En la ejecución presupuestaria Propiamente Al 30 de junio El avance de ejecución presupuestaria Es de 11.443 millones de pesos Que equivalen al 49.7% Del presupuesto vigente Como se ve Ahí en el primer gráfico Y donde observamos La distribución del presupuesto En los subtítulos De gasto en personal Bienes y servicios de consumo Transferencias corrientes Adquisición de activos no financieros Y servicios de la deuda Y a continuación Vamos a ir desglosando Por cada subtítulo En el subtítulo 21 Gastos en personal Llevamos una ejecución De 5.272.979.000 pesos Que corresponden Al 51.60% Del presupuesto vigente Encontrándonos Dentro de los rangos Programados de ejecución Para este periodo Ahí se compone Cierto de cuatro subconceptos Que son Otras remuneraciones Horas extraordinarias Viáticos Y cometidos funcionarios Y por último La función crítica En lo que dice Relación con Otras remuneraciones Se corresponden Esencialmente Las remuneraciones De planta y contrata Y alcanzamos Una ejecución Del 52.33% Respecto De las horas extraordinarias Estas presentan Una ejecución Del 48.73% En relación A los viáticos Estamos en una ejecución Del 59.22% Totalizando 38 millones de pesos Y finalmente Referente a las funciones Críticas La ejecución Es de 90 millones De pesos Representando un 31.27% A la fecha Ahora podemos pasar Al subtítulo 22 De bienes de servicio Y consumo Que presenta Cierto Una ejecución Al 30 de junio De un 48.25% Que equivale A 3.245 millones Estos se componen En Gastos operacionales Que representan Un gasto De 2.762 millones Que están ejecutados En un 51.69% En gastos operacionales Se comprenden Gastos principalmente Como consumos básicos De electricidad A agua Gas Telefonía Temas de arriendos De bodegas Gastos asociados A las oficinas De la presidencia Que se ubican En el edificio Moneda Bicentenario También Y gastos en pasajes Alojamientos Y otros vinculados Más directamente A las actividades De su excelencia El presidente De la república También están ahí Los arriendos De plataformas De telecomunicaciones Equipos informáticos Equipos de rayos X Y algunas otras cosas Vinculadas a seguridad En publicidad Y difusión Es un ítem Más pequeño Que tiene Una ejecución Del 3.62% Que es básicamente Suministro de papelería Y ahí lo que está pendiente Son los servicios De encuadernación De bastes De archivos Para las transferencias Al archivo nacional Que se hacen Más bien Al segundo semestre Luego está El ítem De capacitación Que presenta Una ejecución De 14 millones De pesos Equivalente Al 15% Y ahí También Un poco Como publicidad Y difusión Son gastos Que se programan Más bien El primer semestre Pero se ejecutan El segundo Y ahí deberíamos Alcanzar A un 85% De la planta De contrata Para ser Capacitada Y en cuanto Al gasto reservado No hay mucho Que decir Su ejecución Se encuentra en línea Con lo dispuesto De la ley 19.863 Y se cumple Tal como lo establece La ley De estar informado A la Contraloría De la República Sobre el estado De su ejecución En el subtítulo 24 De transferencias De corriente Contempla Solo ciertos Apoyos A las actividades Presidenciales Que corresponde A los funcionarios Honorarios Y se presenta Una ejecución Del 40,19% Que equivale A 1839.939.000 Encontrándose También dentro De los rangos Programados Para la ejecución En el subtítulo 29 Que es la adquisición De activos No financieros Presenta Una ejecución Del 13,01% Del presupuesto Vigente Aquí es importante Notar Que si bien Parece bajo O sea Porque Es un número Más pequeño Cierto Está vinculado A la Licencia informática Entonces Varias de esas También Se renuevan Más bien En el segundo Semestre La ejecución De vengada En programas Informáticos Es de 15% Que equivale A 35 millones De pesos Y ahí van a Renovarse Justamente Las licencias De Microsoft Adobe Certificaciones De seguridad Etcétera Como les comentaba También están Mobiliarios Y máquinas Y equipos Que tienen Ejecución Del 9,73% Que equivalen A 16 millones De pesos Considerando Los equipos De circuito Cerrado de televisión Para el monitoreo De carabineros En el palacio De la moneda El palacio Residencial Cerro Castillo Y también El edificio Moneda Bicentenario Por último En el subtítulo 34 Como les contaba Al comienzo La deuda flotante Corresponde A compromisos De vengados Al cierre Del año 2023 Y que Se encuentra Ya saldada Al 100% Eso sería Para Muchísimas gracias Senador Diputado ¿Alguna Consideración ¿Alguna pregunta? Ok Gracias Presidente En realidad No tiene Que ver Con Con Lo que Acaban de Poner Que está Todo En orden Sino que Es una Pregunta De Más De futuro En el Si es que Se aprueba El ministerio De Seguridad Que es un Proyecto Ley que está En el Senado Y junto Con ello Se aprobaran Algunas Las normas Establecidas Para el Ministerio Del Interior Y dentro De las cuales Estaban Bastante Unánimes Que habían Un par De unidades De la Secretaría General De la Presidencia Que Pasarían a ser De tuición De Interior Justamente Que era Creo Unidad De coordinación Ministerial De objetivos O de objetivos Cumplimientos De objetivos Era No me acuerdo Cómo era el Nombre Entonces Presupuestariamente Cómo Cómo se movería Esto Básicamente No sé Remuneraciones Personal Apoyo Actividad De presidencia Existe una Simulación Al respecto O todavía Está en Sí Es más Para la Posición Que viene A continuación Del Secretaría General De la Presidencia Porque estábamos Viendo la Partida Presidencia De la República La Moneda Básicamente Y Cerro Castillo Tienes razón Me apresuré Dejamos guardada La pregunta Si no hay Ninguna Consulta Diputado Venía Obsesionado Con la Pregunta Gracias Presidente Yo quise No Quisiera Puntarle A la Directora La Antonia Rosa Si uno Compara Es difícil Los meses Pero A nivel Total Este Presupuesto Para presidencia Versus Presupuesto El año Pasado Hay alguna Variación Significativa En cuanto A Traspaso De un Item A otro Item Alguna Modificación Importante Relevante Cuando uno Ve por ejemplo El gráfico De torta Si uno Voy a Comparar Con la torta El año Pasado Hay algo Que haya Se haya Modificado O se haya Traspasado De un De una Parte A otra No La verdad Es que El presupuesto De presidencia En general Bastante Estable Y está Muy En la Línea De lo Del año Anterior Y en la Línea De lo Programado También Para este año Y Llegamos 49 Como 73 Al 30 De junio Pero Es a Junio Si estoy A C Está Prácticamente A la mitad Si Vamos a Ir Avanzando De acuerdo A los Programados Ya Eso La Oficina Presupuestaria Del Senado Algo Que Decir Al respecto Gracias Presidente Salud A los Miembros De la Comisión A la Directora A la Subsecretaria Respecto A los Obligaciones De Información La Presencia Hasta el Día Alta Fecha Perfecto Agradecemos Antonio Entonces Por la Exposición Damos Paso Ahora A la Subsecretaria De S Pres Macarena Logos Para La Siguiente Partida Muchas Gracias Comisión Muchas Gracias Presidente Por su Intermedio Saludar A los Diputados Senadores Presentes A los Miembros De la Secretaría A quienes Nos Acompañaron De Presidencia De La República A quienes Nos Acompañan Temáticamente La Dirección De Presupuesto La Lámina Ya Está A disposición Bueno En primer Lugar Tenemos El presupuesto vigente Del Ministerio Secretaría General De la Presidencia Y aquí Tenemos un ejemplo Importante Por su Intermedio Para la Pregunta Formulada Por el Senador Galilea Toda vez Que Como Ustedes Recordarán Ustedes Aprobaron El El Ministerio De Hacienda En El Sumo Y Resta Digamos Hay Otras Adecuaciones Presupuestarias Pero El Grueso Está Vinculado A Eso Y Respondiendo Anticipándome Antes De La Pregunta Formulada Por su Intermedio Por el Senador Galilea En la Práctica Una vez Que se concrete Da Aprobación Esperamos Prontamente Al Ministerio De Seguridad Pública Que Está Esperamos Se Constituya La Comisión Mixta Prontamente Efectivamente Cumplida La Vacancia Que De La misma Norma Para Efecto De Constituir Esta Nueva Institucionalidad Se Va Materializar El Traspaso En El caso De Gobierno Digital Fue Al Primero De Marzo De Este año Por eso Tenemos dos Meses De Presupuesto De Unidad Por eso Después Tenemos Esta Caída Brusca De Casi 10.000 Millones De Presupuesto Producto Del Ministerial Y De La División De Estudios Que Pasaría Desde el Ministerio Secretaría General De la Presidencia Que Son Dos Divisiones Incorporadas En el Programa 01 De la Secretaría de Administración General Se materializaría Una vez que se cumple el plazo previsto en la propia ley Por vía de Decreto de resignación presupuestaria el traspaso cuando se cree la unidad respectiva en el Ministerio del Interior Siguiendo por Peso tal como ocurre en la mayoría de los servicios públicos y la excepción el peso relativo de los gastos del Subtítulo 21 del personal lleva casi el 80% de lo que es el gasto seguido por los bienes y servicios de consumo y luego los subtítulos vinculados a los activos no financieros a las transferencias corrientes prestaciones de seguridad social y servicios a la deuda hoy día la dotación 188 personas planta y contrata y 145 honorarios lo que da un total de 333 personas con 28 cargos vacantes siguiendo entrando ya de lleno a la ejecución tomando el conjunto del presupuesto de los cinco programas que tiene vigente el Ministerio Secretaría General de la Presidencia tenemos una ejecución al mes de junio del 53 21% porcentaje que está dentro de la línea de lo planificado como ustedes ven acá gobierno digital que fue el saldo de enero y febrero está casi en el 100% toda vez que cumplió su etapa de los dos meses que tuvo radicado y todo el resto está salvo lo que es la Comisión de Paz y Entendimiento que tiene una dinámica distinta que explicaré en su minuto cuando haga la apertura respectiva es la que está bajo el 50% respecto de todos los otros programas bueno esto es como también para la distribución ¿no es cierto? el gasto pasando ya haciendo un zoom como decíamos respecto de cada una de las partidas perdón de cada una de las me quedé con el presupuesto de cada uno de los programas tenemos primero el programa cero uno que en sus distintos subtítulos tiene ¿no es cierto? en el agregado una ejecución presupuestaria del 48,74% que tenemos un desglose ¿no es cierto? respecto de los distintos temas en primer lugar tenemos ¿no es cierto? un gasto personal estamos en un 46,83% viene el servicio un 54% prestación de seguridad social hay una sobre ejecución 113% eso equivale básicamente a dos incentivos de retiro de dos funcionarios que fueron autorizados luego tenemos transferencias corrientes que están en un 84% estas son las transferencias autorizadas por la ley de presupuesto de los organismos internacionales que están establecidos en la propia glosa de la ley de presupuesto luego integros al fisco y finalmente la adquisición de activos no financieros que contempló en este año la autorización de la adquisición de dos vehículos nuevos para el las flotas que son básicamente van para poder trasladar al personal que viene aquí al Congreso Nacional bueno las tortas para que ustedes vean la distribución del peso relativo aquí es importante tenemos ¿no es cierto? un aumento respecto a lo que íbamos a junio el año pasado si se compara con la ejecución vamos en el agregado en un 49% un dos puntos porcentuales ¿no es cierto? por sobre lo del año pasado en función de la constante supervisión que estamos haciendo para ir alineados ¿no es cierto? con una ejecución que vaya acorde al transcurso del tiempo y como ustedes saben no acumular especialmente lo que es la ejecución presupuestaria en el último semestre del año entrando en el detalle en la lámina siguiente que viene una apertura ¿no es cierto? de lo que son cada uno de los subtítulos como decía los gastos en personal tenemos un 46,80% con una distinta distribución efectivamente las horas de trade viático ustedes ven que estamos casi al 100% de ejecución ya está tomado razón por Contralidad General de la República un decreto de resignación presupuestaria por regla general ¿no es cierto? al inicio de la AIPRES cuando nos autoriza el presupuesto no se reconoce realmente lo que necesitamos en viático y en horas extra y ahora con este decreto de resignación vamos a tener la holgura suficiente para poder seguir cumpliendo los gastos luego tenemos en el subtítulo 22 un 54% un poquito no cierto por sobre lo que es el 50% básicamente hemos hecho un prepago respecto de un contrato de riendo nosotros tenemos funcionarios distribuidos tanto en el Palacio de la Moneda como en el edificio veinticentenario moneda 1160 y acabamos de adquirir para optimizar el uso de los espacios y poder tener un solo espacio físico en mejores condiciones y a un precio más adecuado en Morandé 115 una planta que hemos arrendado hemos prepagado ese arriendo para poder trasladar a gran parte del personal y que así podamos optimizar y por eso está como se hizo el prepago está por sobre el 50% bueno lo de los vehículos ya lo explícite básicamente eso siguiendo con la ejecución presupuestaria ahora del programa 05 del CAI el Consejo de Auditoría General de Gobierno también está en el 50% tenemos en bienes y servicios también un por sobre ¿no es cierto? el promedio del 50% un 72% básicamente por el tema de capacitación a los auditores de la red de auditores del Estado y la adquisición ¿no es cierto? de la nube para poder contar con el respaldo de de los antecedentes y ya también estamos gestionando una resignación presupuestaria del subtítulo 29 al 22 para poder ¿no es cierto? llegar a fin de año con los gastos comprometidos en materia de bienes y servicios luego siguiendo digamos como ven aquí tenemos ha habido un aumento de los 46% que teníamos el año pasado de ejecución a esta fecha un 51 hemos gerado 6 puntos porcentuales estamos al nivel propio de la mitad de año siguiendo después con el programa del buen vivir como ustedes saben el programa buen vivir tiene asignada en el gasto de personal básicamente es el mayor gasto así como los bienes y servicios de consumo que están vinculados principalmente todo lo que tiene que ver con viáticos y arriendo de vehículos para hacer los desplazamientos en las regiones en que está radicado el plan para todo lo que son los diálogos con las comunidades del pueblo mapuche en este caso el año pasado se creó recién y como ustedes ven hemos mejorado cuantitudialmente su ejecución el año pasado que recién se había creado teníamos un 25% de ejecución hoy día ya vamos en un 57% y finalmente tenemos la comisión para la paz y el entendimiento que ustedes saben fue un acuerdo transversal para generar una instancia que recoge e integra a todos los partidos políticos con representación parlamentaria después del acuerdo suscrito el 21 de junio del año pasado que tiene un mandato hasta noviembre de este año que quedó radicada la Secretaría General de la Presidencia que tiene consejeros y personal administrativo y que tiene por objeto no cierto hacer una propuesta al Presidente de la República para el tema de tierras especialmente y ha estado trabajando hoy día estamos trabajando con los diálogos intersectoriales se acaba de firmar un convenio con universidades para poder hacer los diálogos territoriales y por eso digamos tiene un rezago hay un poco menor digamos van el 40% de ejecución y una particularidad un poco distinta respecto al funcionamiento los consejeros no son funcionarios públicos y tenemos digamos apoyo administrativo para que efectivamente esta instancia tan relevante en un tema tan sensible para el país pueda esperamos llegar a una buena propuesta que se pueda permita digamos al Presidente de la República que permita hacernos cargo de esta demanda histórica con el pueblo mapuche eso en términos generales Presidente disponible no es cierto para todas las preguntas y consultas creo que no se me quedan en el tintero pero para podemos profundizar en función de las preguntas muchas gracias subsecretario le damos la bienvenida también al senador Lagos Beber se abre la palabra senadores diputados disculpe ¿qué se puede decir sobre el proyecto Buen Vivir? ¿qué es un tema importante? macrozona sur etcétera ¿en qué está? ¿tiene un 50% de ejecución? por su intermedio Presidente tal como lo informamos y lo mandata y lo podrá dar cuenta luego la oficina necesaria presupuestaria nosotros informamos de manera regular antes era trimestralmente a partir del presupuesto del año pasado tenemos que informar mensualmente sobre el cumplimiento de las glosas tanto a la Comisión Mixta de Presupuestos como a las comisiones de Derechos Humanos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado acá tenemos básicamente todo el trabajo territorial que se hace en las cuatro regiones que está el plan el plan hoy día tiene 22 personas tiene una autorización para contratar 23 personas honorarios todos honorarios tiene los 23 cupos hay 22 ocupados tenemos un encargado en cada una de las cuatro regiones en que está desplegado acá básicamente lo que se ha hecho y se ha creado también en virtud del propio mandato de cuando se creó el plan un decreto supremo en el que establece un comité interministerial porque lo que trata de hacer el plan Buen Vivir es en definitiva articular la respuesta del Estado con las demandas del pueblo mapuche para poder gestionar y agilizar por una parte tenemos todo lo que tiene que ver la inversión pública sabemos que el programa la partida número 12 del Ministerio de Obras Públicas tiene un programa presupuestario de infraestructura del Buen Vivir en que efectivamente todos los recursos digamos vinculados a las obras de infraestructura están radicados en ese presupuesto no en el presupuesto la CECPRE donde el presupuesto la CECPRE está solo radicado el presupuesto como bien veíamos para la contratación de las 23 personas y todo lo relativo a bienes y servicios de consumo que básicamente no es cierto la adquisición de pasajes y insumos para poder realizar los distintos diálogos que se realizan en las distintas regiones y en la práctica entonces se hace gestionar la demanda de las comunidades para ponerla en contacto con las distintas autoridades no es cierto y poder gestionar y agilizar la respuesta que tenga el Estado frente a las distintas necesidades para resolver el rezago que hay respecto a esas comunidades a partir de eso básicamente está todo el tema también en una dimensión aparte digamos del tema de satisfacer las necesidades no solo en materia no es cierto de infraestructura sino también en materia de fomento productivo de los temas de diálogos con las comunidades tenemos todo el tema en una dimensión también de género que se ha creado y que está coordinada con el Ministerio de la Mujer de Guía de Género y como digo el detalle de todas las actividades que se realizan está disponible en la página web a través de el informe que hacemos mensualmente en las glosas o sea como digo como digo en definitiva desde la dimensión de la Secretaría General de la Presidencia la ejecución tiene que ver solo con el gasto vinculado a personal y a gasto no es cierto de no tengo el detalle respecto a la ejecución no tengo el detalle claro por eso digo en el fondo nosotros somos el ente que coordina y en la práctica el detalle respecto a las obras de inversión tendrá que rendirlo en su oportunidad en la subcomisión respectiva al Ministerio de Obras Públicas su efectividad se ve en el cruce con esa información diputado Fomino gracias presidente por este pedido le pediría a la subsecretaria Magdalena si es que nos puede explicar un poco más la el gasto personal como se distribuye pasó un poquito rápido pero si es que puede le agradecería por su intermedio presidente respondiendo a la consulta del diputado Fomberlin como decíamos el peso relativo que tiene el gasto en personal es casi un casi un ochenta por ciento respecto al gasto de el todo el subtítulo de toda la partida digamos de toda la el programa en cuanto a la dotación como decía tenemos una dotación efectiva hoy día de trescientos treinta y tres personas de las cuales ciento ochenta y ocho son planta contrata y ciento cuarenta y cinco son honorarios trescientas treinta y tres personas en los cinco trescientas treinta y tres en los cinco programas sí de las cuales ciento ochenta y ocho son dotaciones es decir planta y contrata y ciento cuarenta y cinco son honorarios exacto respecto de el tema respecto a la glosa digamos de convenios con personas naturales, que es la contratación de ciertas personas a honorarios, vamos en una ejecución a junio de un treinta y cuatro coma cincuenta y ocho por ciento, es decir, tenemos todavía cupos vacantes de honorarios que no han sido llenados, por de pronto tenemos quince cupos vacantes, trece dentro del programa cero uno y, no, catorce perdón, trece en el cero uno y uno en el buen vivir adicionalmente en el tema de horas extraordinarias y viáticos, como decía, estamos con una ejecución casi del noventa por ciento, porque no se reconoció en la formulación inicial el gasto suficiente para cubrir todo el año y por eso se acaba, como comentaba, de aprobar una resignación presupuestaria que nos va a permitir cubrir efectivamente los gastos en horas extra y viáticos para el resto del año. En cuanto a funciones críticas, tenemos la glosa de funciones críticas, muchas gracias tenemos casi un cuarenta por ciento también de ejecución y eso en cuanto al tema básicamente personal, esa es la distribución digamos de los porcentajes y del personal que tenemos y en el agregado tenemos casi un cincuenta por ciento de cumplimiento del subtítulo veintio de ejecución. Gracias, subsecretaria me gustaría poder plantearle una sola pregunta que tiene que ver con la dictación de distintos cuerpos reglamentarios de distintas materias si pudiera contarnos un poco en cómo va aquello y en qué medida eso se puede ir concretando durante el año en leyes que se han aprobado en el último año digamos. por su intermedio presidente como usted bien lo comenta eh la el ministerio secretario general de la presidencia no es cierto una de las labores más relevantes no la única por cierto es la coordinación y la relación del ejecutivo con el congreso y además en nuestra edición de jurídica legislativa llevamos todo el tema relativo no es cierto a los proyectos de ley propiamente tal pero también a la potestad reglamentaria efectivamente como usted dice muchos proyectos de ley tienen aparejada para el cumplimiento no es cierto y la materialización de la misma la dictación de reglamento ahí lo que nosotros hacemos como además somos el soporte no es cierto la firma del presidente su excelencia presidente de la república efectivamente todos los decretos que llevan firma del presidente tienen que pasar por nuestra división jurídica legislativa para efectos de eh poder revisar no es cierto y hacer un trabajo igual como se hace la interacción con todos los proyectos de ley eh tenemos ahí eh efectivamente una amplia gama de reglamentos eh no no le mentiría no tendría capacidad de decir cuántos reglamentos solo recordar por ejemplo que la ley de cambio el marco de cambio climático tenía asociados diez reglamentos por decir un ejemplo que recuerdo porque esto hemos ido avanzando con los tiempos y los plazos hay algunos que efectivamente ni más lejos ustedes ni en el senado hace pocas semanas aprobaron un proyecto de ley que ahora está en segundo trámite constitucional la cámara de diputados y diputadas para postergar la entrada en vigencia por ejemplo de la dictación de la norma reglamentaria de plástico de un solo uso ah eh por tanto claro efectivamente hay algunos reglamentos en general estamos dentro de los plazos hay que recordar porque tal como lo lo puso de relieve en su minuto la oficina de evaluación de la ley eh que los plazos para eh que antes no había plazo para la dictación de reglamentos por regla general es una práctica ¿no es cierto? que después de que la oficina de evaluación de la ley constató que en muchos casos ni siquiera se habían dictado los reglamentos se empezó a estilar que se le pone ¿no es cierto? al ejecutivo un plazo para la dictación de la ley esto no significa que el reglamento esté vigente necesariamente en ese plazo porque el plazo es para el ejecutivo para poder dictar el reglamento no necesariamente para que la Contraloría General de la República pueda tomar razón y el reglamento esté en vigencia ah porque claro hay muchas veces que hay reglamentos que están dictados pero todavía están en fase de toma de razón digamos por cierto recalcar eso que los plazos establecidos en la ley son para su dictación y no necesariamente para su intervigencia gracias la oficina presupuestaria del Senado ¿algo que comentar al respecto? gracias presidente respecto a los cumplimientos obligaciones de informar el plazo de incendio vence hoy por lo tanto no tenemos la información legal y tenemos que recepcionarla y no tenemos la condición de incumplimiento por parte de la subsecretaría perfecto muchas gracias senador Galileo ¿usted tenía una pregunta? sí gracias presidente a propósito de la ley del ministerio de seguridad eso ya sería muy obsesionante preguntando preguntando de nuevo no como el año pasado hubo polémica al respecto ¿cómo está funcionando el CAIF el comité de auditoría interno del gobierno que usted preside está está con la periodicidad apropiada de funcionamiento ¿puede reconocer los pecados? ¿no hay ningún problema? capacitación mejores prácticas convenios internacionales a este tema a esta comisión sea quien sea los integrantes desde su fundación hecha por diputados con Mullenbrock este ha sido un tema muy relevante subsecretaria y que se nos pudiera contar muchas gracias senador galería por su intermedio presidente tenemos buenas noticias respecto de hoy día aprobamos voy a partir por la parte final hoy día aprobamos en general la comisión de hacienda del senado el proyecto de ley que crea el servicio de auditoría general de gobierno y que sube el estatus ¿no es cierto? de norma como hoy día como un programa presupuestario un servicio público así que estamos muy contentos y esperamos que prontamente efectivamente el CAI deje de ser un programa presupuestario de este ministerio para hacer un servicio siguiendo ¿no es cierto? las mejores recomendaciones de la OIDE y dándole mayor fortaleza respecto después de más de veinte años ¿no es cierto? el funcionamiento que solo tenga el sustento en un decreto supremo tal como usted lo recordaba efectivamente si bien hubo un tema respecto al funcionamiento del consejo con la dictación del decreto supremo diecisiete que modificó el decreto supremo número doce que era el que le dio origen en el año noventa y cuatro al consejo y la incorporación con normas relativas a la prevención de conflictos de intereses que fue la polémica que surgió por el nombramiento de los consejeros externos quienes hoy día estuvieron de hecho exponiendo en la sesión de la comisión de hacienda hemos funcionado regularmente como lo mandata el reglamento interno una vez al mes hemos estado trabajando hemos hecho un trabajo relevante respecto a lo que son los objetivos ustedes saben que el presidente de la república dictó los objetivos gubernamentales para el periodo veintitrés veintiséis son seis objetivos gubernamentales el objetivo número está vinculado ¿no es cierto? básicamente a los temas de compra a los temas de cumplimiento reiterado a los temas de transferencia en ese sentido generamos hay un objetivo que es contingente digamos que el propio consejo determina año a año respecto de las características en este año nosotros del año pasado a raíz del tema convenio habíamos hecho un objetivo el objetivo se era vinculado al tema de las transferencias y este año lo ampliamos digamos en general a todo el tema de cumplimiento de los objetivos nos dimos cuenta del análisis de los reportes mensuales que recibimos tanto de los reportes por los objetivos gubernamentales como el reporte que también hace el CAI la sistematicidad del objetivo del del instructivo presidencial respecto al uso eficiente de los recursos públicos que había una serie de debilidades respecto al control interno en los distintos ministerios y por eso dictamos como objetivo gubernamental un instructivo respecto a los pisos mínimos que debieran tener en distintos aspectos transferencias compras prevención normas de prioridad y transparencia sabemos por ejemplo ahora que tenemos todo el tema vinculado a inteligencia artificial ciberseguridad que hay una brecha importante ahí en formación también y dictamos este instructivo estamos monitoreando el cumplimiento de este objetivo estamos con la red de expertos fortaleciéndola con harta capacitación convenios con organismos internacionales como bien decía por su intermedio presidente del senador Galilea así que esperamos prontamente que se materialice el cumplimiento del servicio para poder fortalecer aún más tal como lo discutíamos hoy día en la comisión de hacienda por su intermedio presidente ustedes recordarán que al principio ya este tercer intento que pretendemos institucionalizar el CAI y anteriormente hoy día lo ratificó así la Contralora Subrogante existía una pugna o tensión no es cierto si tenía sentido que fortaleciéramos y creáramos una institucionalidad de esta naturaleza que podría competir con la Contraloría y hoy día ha sido ratificado así que aquí en un ecosistema de control estos controles son capyudantes y que en definitiva fortalecer el control interno es una cuestión muy relevante porque en la práctica de acuerdo a las propias estadísticas mostradas por la Contralora Subrogante la mayor posibilidad de detección de temas complejos digamos preventivos es el control interno mucho más que el control externo y en ese sentido fortalecer el control interno que sea complementario al control externo que puede ejercer la Contraloría va en la dirección correcta y por tanto las observaciones que tuvo la Contraloría hoy día en el proyecto son más bien cómo generamos una adecuada coordinación para no generar colisión entre ambos organismos y que cada cual en el ámbito de sus competencias puede avanzar creemos que una cuestión importante también que se ratifica en el proyecto es el tema de reforzar la red de auditores hoy día en el proyecto y que es una cuestión que hemos ido reforzando también por la vía de la práctica es muchos servicios tenemos no tenemos tenemos un auditor aquí estamos estableciendo de acuerdo a lo propio que me han dado a todos lados de que al menos existan dos auditores por servicio y que además esto tenga las competencias y los perfiles adecuados porque muchos servicios también se designa la labor de auditor a personas que no necesariamente tienen los perfiles las competencias de vía y en ese sentido nos parece que institucionalizar la red y darle todas las competencias y avanzar en temas de capacitación es un tema relevante así que esperamos que como digo que hemos normalizado el funcionamiento en la práctica como digo que era ratifico tal como lo dije el año pasado que era respecto del consejo porque lo que es el aparataje digamos administrativo tuvo su funcionamiento siempre normal digamos con la auditora general a la cabeza pero nos parece muy relevante que podamos contar prontamente con un servicio que cuente con todas las herramientas suficientes para poder seguir fortaleciendo el tema del control gracias subsecretaria no va a haber ninguna otra consulta lo veo con cara de consulta diputado senador cuarenta personas incluida la auditora general de la república el proyecto de ley contempla un incremento de nueve personas más los consejeros usted se mantiene el servicio y con un consejo asesor de tres consejeros también se establece en el proyecto que es importante para esto la labor del consejo digamos generar la política general de la auditoría que está desanclada como el gobierno de turno para una predicción más larga en el tiempo y ese es el rol principal que van a cumplir estos tres consejeros muchísimas gracias subsecretaria hacemos un receso de un par de minutitos usted tiene que votar senador perfecto y luego seguimos con la contraloría general de la república recorrido rica recorrido stopped